sobre esta atrocidad, sobre este abuso y sobre esta violación flagrante a la constitución que se está dando hoy en Venezuela. Porque no se trata solamente de un diputado, no se trata solamente de Juan Requesén, que es uno de los diputados jóvenes y aguerridos de la Asamblea Nacional. No se trata de un dirigente de primera justicia. Se trata de que esto es una muestra fehaciente de cómo en Venezuela se mal utilizan las instituciones para recubrir con manto de la realidad acciones absolutamente políticas. Para cubrir con manto de sentencia, con mando de hortes judiciales, decisiones y acciones absolutamente arbitrarias y que van en contra de todos los preceptos constitucionales y sobre todo que van en contra de los derechos humanos. Lo que ha sucedido con Juan no es más que una violación de los derechos humanos reiterada hacia él, hacia sus familiares. No se le ha prohibido, se le ha impedido el debido derecho a la defensa, se le ha impedido y si no se ha dado el debido proceso. Y por tanto, creemos que es necesario seguir alertando a la comunidad internacional, seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios a lo interno para que se logre alcanzar la justicia. Y la justicia no es otra cosa que tener la libertad absoluta de Juan Requesén porque nada tiene que ver en lo que ha pasado en Venezuela. El único delito que él ha cometido o el único delito que han cometido los tantos presos políticos de Venezuela es pensar distinto a quienes están en el poder. Es desde su esfuerzo personal y desde sus convicciones tratar de construir un país distinto. Ese es el único delito que ha cometido Juan y estamos seguros que ese es el único delito que han cometido todos los presos políticos de este país. Juan hoy representa la viva y la más viva, el más vivo ejemplo de lo que es el trato de la justicia hacia los sectores políticos del país. Porque lo mismo que le han aplicado a Juan es lo mismo que le han aplicado a tantos presos políticos de este país. Secuestro inmediato, aislamiento, no permitiéndole ver a los familiares. Además llegan y le hacen una audiencia que es suspendida. Después la audiencia finalmente se da como todas las audiencias que quieren tapar algo en horas de la noche, muy tarde. Y evidentemente lo que ha sucedido en los últimos días es que ni siquiera su abogado ha podido tener acceso y no ha podido ver a Juan, mucho menos sus familiares, mucho menos sus padres y sus... Gracias.